Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta dulce que son unas donas de plátano y zanahoria y sin gluten. Son un escándalo, se hacen en muy pocos minutos y van a ser una delicia para vuestros desayunos o vuestras meriendas, estoy segura. Si queréis prepararlas solamente tenéis que prestar atención al vídeo, no hay que tomar nota de los ingredientes porque os los voy a dejar como siempre en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Y ahora os digo los ingredientes que vamos a necesitar. Emplearemos 100 gramos de plátano o un plátano muy maduro, 105 gramos de zanahoria rallada muy fina, 55 gramos de huevo o el equivalente de un huevo talla L, 70 gramos de avena u 8 cucharadas soperas, 30 gramos de harina Dutch que es la de los pancakes, el botecito que aparece en la imagen a la izquierda, o 2 cucharadas de cacao en polvo o 2 cucharadas de algarroba si lo queremos hacer algo más saludable, 3 gramos de edulcorante líquido y 2 gramos de sucralosa o si no ponemos 50 gramos de azúcar blanco o azúcar moreno, 12 gramos de aceite de coco, 8 gramos de polvos de hornear o levadura de repostería y después para decorar emplearemos 80 gramos de chocolate con leche, otros 80 gramos de chocolate blanco, 5 gramos de aceite de coco para cada uno de los chocolates para derretirlo y luego a nuestro gusto crema de cacahuete, nuez moscada, almendra laminada, virutas de chocolate, avellanas, pistacho, lo que más nos guste para decorarlo. Y ahora sí que os dejo los ingredientes descritos en la casilla de descripción de debajo del vídeo, os indicaré dónde podéis encontrar algunos de estos ingredientes que empleo para esta receta y además os dejaré un descuento para que podáis comprar estos productos. Y ahora sin más demora, comenzamos con la receta. En primer lugar, para hacer esta receta vamos a necesitar un bol amplio, como este que estáis viendo. Y ahora en este bol vamos a poner el huevo, que pesa aproximadamente entre 55 y 60 gramos, es un huevo talla L. Ahora vamos a añadir los 12 gramos de aceite de coco. Este aceite de coco, al principio, cuando lo abrimos, si hace frío en nuestras casas, está sólido. Pero en el caso de que os quede sólido, lo ponemos unos segunditos en el microondas. Y una vez lo tengamos ya derretido, ya lo podemos añadir al huevo. Sería el equivalente a dos cucharadas, como estas que estáis viendo, para que tengáis una referencia en el caso de que no utilicéis una báscula. Si obtenéis aceite de coco, podéis utilizar un aceite neutro, por ejemplo, aceite de girasol o un aceite de oliva suave. El siguiente paso será añadir el edulcorante líquido y el edulcorante en polvo. En el caso de que no queráis utilizar un edulcorante líquido y en polvo, podéis añadir tranquilamente unos 50 gramos de azúcar blanco o azúcar moreno. También podéis incluir otro tipo de endulzante. Yo en esta ocasión estoy mezclando dos tipos de endulzante, que pueden ir perfectamente con temperaturas altas. Es muy importante que cuando utilicemos edulcorantes, comprobemos si estos se pueden hornear o pueden alcanzar altas temperaturas. Y ahora voy a añadir también la sucralosa, que sería solamente dos gramos. Y ahora que ya tengo estos ingredientes incorporados, voy a retirar la báscula. Y ahora voy a remover con unas varillas, así como estáis viendo. Batimos bien hasta tener estos ingredientes perfectamente unificados y que no se vea ningún tipo de grumito. Y una vez batido, incorporaremos nuestra zanahoria rallada, que lo hemos rallado con un reador muy fino. Cuando tengamos todo perfectamente mezclado, vamos a reservar esta mezcla. Y ahora vamos a preparar nuestro puré de plátano. Este puré de plátano se prepara muy fácil. Tenemos que tener un plátano muy maduro, cuanto más maduro mejor. Ya cuando lo veamos así, que parece que está estropeado, es el mejor momento para utilizar estos plátanos. Porque estos plátanos ahora están muy dulces y de esta manera reducimos el azúcar en nuestras recetas. Utilizamos azúcar que proviene de la fruta, en vez de utilizar azúcares que no aportan beneficios en nuestra salud. Ahora retiramos la piel y es tan fácil como coger un tenedor o una cuchara, lo que tengamos. Y lo trituramos hasta tener una mezcla homogénea. Ahora volvemos a coger nuestro bol y cogemos también el puré de plátano. Y vamos a integrar este puré de plátano con el resto de los ingredientes que teníamos reservados. Ahora volveremos a mezclar estos ingredientes con las varillas. Ya veis que esta receta es súper sencilla, no tiene ninguna complicación. Y además no se utiliza ningún tipo de electrodoméstico para preparar la masa. Como veis la técnica solamente es batir para integrar los ingredientes. Y ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Vamos a incorporar la harina de avena. En el caso de que no tengáis avena podéis triturar copos de avena. Pero ojo, muy importante mirar siempre los ingredientes, que esta avena sea sin gluten. Bien, una vez incorporada la avena vamos a remover un poco con las varillas para irlos integrando. Y una vez que ya tengamos una mezcla bastante homogénea, seguiremos añadiendo ingredientes a la masa. Ahora voy a añadir esta harina para hacer pancakes de la casa Clean Foods, que son de sabor waffle. Están buenísimos y yo le voy a dar un toque especial a estas donas. Y para ello le voy a añadir el equivalente a una cucharada de las que trae ya el propio recipiente, que equivalen a unos 30 gramos. Y serían más o menos unas dos cucharadas soperas. En el caso de que no tengamos este producto, le podemos añadir dos cucharadas de cacao en polvo o dos cucharadas de harina de algarroba. Y ahora ya voy a añadir estos 30 gramos del preparado de los pancakes con sabor a waffle o gofre tipo belga. Es riquísimo. Os recomiendo que compréis este producto porque si os gustan los pancakes con sabor a gofre, así dulcitos, estos están buenísimos. Y en las donas que estamos preparando queda increíble. Cuando las probéis vais a ver qué buenas están. Y por último vamos a incorporar los 8 gramos de polvos de hornear o levadura de repostería. Y ahora vamos a acabar de integrar estos ingredientes hasta que tengamos una mezcla homogénea y no se vea ningún tipo de grumito de harina ni de polvos de hornear, que es lo último que acabamos de incorporar. Y una vez que ya tengamos todo esto perfectamente mezclado, vamos a parar de remover y con la ayuda de una espátula retiramos lo que nos puede quedar en las varillas. Y ahora es el momento de coger el molde que vamos a utilizar para hacer nuestras donas. Es un molde de silicona que puede ir perfectamente al horno, al microondas o al refrigerador. Lo podéis comprar el molde que voy a utilizar en grandes almacenes, en tiendas donde vendan productos de cocina. Os muestro cómo es este molde de donas. Es un molde de silicona. Y ahora con la ayuda de un pincel y un poquito de aceite de coco vamos a engrasar este molde. Ahora vamos a aceitar el molde. El aceite que empleo es aceite de coco, el mismo que utilizamos durante la receta. Este aceite de coco junto con la stevia y la harina de los pancakes los podéis comprar con mi descuento en Clean Foods, que os dejaré la indicación en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Y ahora os voy a enseñar también el pincel que voy a utilizar, al igual que el resto de los accesorios de esta receta, son de la casa Lifestyle, que también os indicaré dónde podéis encontrar estos accesorios. Además son súper económicos y calidad-precio son fantásticos. Y una vez que ya tenemos perfectamente aceitado nuestro molde, es muy importante que aceitemos bien todo el molde para que no se nos peguen las donas al hacerlas en el microondas. Y esta es la casa de los accesorios Lifestyle. Y ahora vamos a coger una cuchara de un helado, una cuchara sopera, un cacito, lo que tengamos, si no sea cómodo y práctico. Yo con esta cuchara de hacer bolitas de helado me es muy práctico y lo utilizo para rellenar las donas. Como veis es muy cómodo y prácticamente se rellena de manera bastante fácil. Y ahora os voy a dar un pequeño truquito para que queden perfectas por la parte de arriba. Una vez que ya tengamos completamente la masa repartida de manera más o menos igual en todos los moldes, con una cuchara mojada en agua o con la espátula podemos repartirlo. De esta manera como estáis viendo, si tenéis esta espátula que tengo yo, con una cuchara humedecida hace el mismo efecto. En caso de que no tengáis esta espatulina, que también es muy práctica, sobre todo cuando tenemos que coger en los bordes de los recipientes algún poco de masa, con esta espatulina queda perfecto, pero si no, con una cuchara pequeña humedecida también queda ideal. Y ahora le daremos unos pequeños golpecitos, así, para sentarle en la masa y ahora es el momento de llevarnos nuestros donuts o donas a hornear. Voy a utilizar para ello el microondas a 800 vatios durante 6 minutos. Lo tenemos que poner bien centrado en el microondas para que se hagan perfectamente y al mismo tiempo. Pasados estos 6 minutos, vemos que se separan bien y comprobamos que salen sequitos y ahora los vamos a llevar a una rejilla para comprobar si están perfectamente cocinados. Aquí ya los tengo, están enfriando un poquito antes de llevarlo a la rejilla y vamos a comprobar si se han cocinado perfectamente. Voy a coger uno para comprobarlo, a ver si no están excesivamente húmedos por la parte de abajo y como veis están con ese brillito y están un poco húmedos abajo, están tiernitos pero al tacto está abajo un poco húmedo. Pues si os ocurre esto, lo comprobamos con un segundo donus, lo vamos a llevar tan solo un minuto al microondas. Y ahora que ya ha pasado ese minuto, vamos a comprobar que ya están perfectos. Ahora le cuesta un poquito sacarlo pero... Perfecto. Pues ahora sí que los vamos a poner ya directamente sobre la rejilla para que enfríen por completo. Y ahora sí que vamos a decorarlos a nuestro gusto. Primero vamos a fundir el chocolate. Para fundir el chocolate, primero vamos a coger un recipiente que pueda ir al microondas. Vamos a coger primero el chocolate con leche. Podéis utilizar el chocolate que más os guste, pero yo estoy utilizando el chocolate de la casa Clean Foods que es un chocolate que está buenísimo y además su tableta es monísima porque viene con unos dibujitos y en relieve. Es una monada. Os aconsejo que la probéis porque es muy rica. Y ahora vamos a coger otra vez el aceite de coco y vamos a coger 5 gramos para derretir el chocolate con leche y otros 5 gramos que vamos a utilizar para derretir el chocolate blanco. También hay otra versión de chocolate que es chocolate negro. Hay tres variedades, chocolate negro con leche y blanco. Cualquiera de ellas está buenísima y además podéis utilizar también las tabletas para decorar vuestros postres. Y vamos a repetir el proceso con el chocolate blanco. Añadiremos también el aceite de coco, los 5 gramos y lo vamos a llevar al microondas durante unos segundos. Ahora solamente tenemos que remover con una cuchara para que se derrita completamente el aceite con el chocolate y repetimos el mismo proceso con el chocolate blanco. Y una vez que ya tengamos completamente diluido el chocolate con el aceite ya podemos decorar nuestras donas. Como veis, la receta es súper sencilla, es muy fácil de hacer y además se hace en un momento. Y ahora ya vamos a decorar nuestras donas. Primero vamos a cubrir la mitad de la dona con el chocolate, chocolate con leche y chocolate blanco. Os recuerdo que yo las donas, las partes feas, que eran unos salientes que quedaron de la forma del molde, las recorté con unas tijeras de cocina. De esta manera os van a quedar muchísimo más bonitos estos donas. Mirad que bonitos están quedando. Cubrimos perfectamente estas donas. Y vamos a hacer 3 de chocolate con leche y 3 de chocolate blanco. Si queremos hacer más cantidad, solamente tendremos que duplicar las cantidades. Los vamos a dejar reposar en la rejilla, pero después esta rejilla la vamos a llevar a la nevera. De esta manera se quedará una cobertura muchísimo más bonita y endurecerán antes. Y antes de que endurezcan, vamos a ponerle algún tipo de decoración por encima. Yo voy a acabar decorándolos con un poco de crema de cacahuete, unas almendras, unas avellanitas, un poco de noz moscada rallada, lo que tengamos y más nos guste. Ahora estoy poniendo un poco de crema de cacahuete. Lo hago con una cuchara y lo voy repartiendo de esta manera que estáis viendo. Ahora he hecho un poquito de crocanti de almendra. Voy a poner unas almendritas laminadas. Un poquito de nuez moscada o también podéis poner nuez de macadamia. Otro poquito de chocolate blanco. Un poquito de fideos de chocolate. Es muy importante que revisemos siempre los ingredientes de los productos que utilizamos para comprobar que son sin gluten. Le ponemos también un poquito de coco rallado. Otras almendritas o pistachos. Ahora acabamos con un poquito de chocolate con leche. Otro poquito de chocolate blanco. Para aprovechar los chocolates que tenemos ya derretidos. Otros fideos. Ahora un poquito de coco por encima. Y aquí están las donas. ¿Qué os parecen estas donas? Ahora os voy a enseñar un poquito más de cerca para que veáis cómo han quedado. Y me las voy a llevar un ratito a la nevera para que endurezcan bien. Y quede una cobertura crujiente. Y después el interior tierno. Como tienen que quedar estas donas de plátano y zanahoria. Ahora os voy a enseñar el corte de estas donas para que veáis el interior. Que es espectacular. Que es espectacular. Es increíble la sensación al cortar. Y eso que estoy sobre la rejilla. Y me cuesta un poco cortar sobre la rejilla. Pero ahora os voy a enseñar cómo es el interior. Para que veáis la textura. que es súper tierna. Os lo voy a mostrar ahora. Porque es increíble. Mirad el interior de las donas. No me digáis que no tiene una pinta estupenda. Las probamos. Ya sabéis que a mí me encanta probar el dulce durante mi desayuno. Ahora os voy a enseñar cómo han quedado estas donas que he preparado la tarde de ayer. Han estado toda la noche en el refrigerador y las he sacado mientras preparaba el desayuno. De esta manera tenemos una cobertura crujiente y un interior súper tierno. Sobre todo en épocas de calor os recomiendo que las dejemos en la nevera hasta el momento de comerlas. Y este es el trocito que os enseñaba con el corte y lo he tenido también así sin comer para comprobar que estaba tiernito aunque estuviese al aire. Y ahora esta es la dona que he decorado con el chocolate blanco. Mirad qué buena pinta tiene. Cualquiera de las dos está increíble. Pues vamos a comenzar a desayunar con las donas de chocolate con leche. Mirad qué buena pinta. Ha estado a pena comérsela. Está buenísimo. Solamente os puedo decir que tenéis que probarla. No podéis esperar más tiempo. Os recomiendo que la hagáis porque está increíble. Y ahora voy a probar la dona con cobertura de chocolate blanco. Y aquí está. Os muestro el interior de esta dona. A ver si os lo puedo mostrar un poquito más de cerca. Y yo como siempre tengo que mojar. Todo lo que hago lo tengo que mojar en el café. Si no, no desayuno. Y como veis no se deshace ni se rompe. Prueba de fuego y prueba superada. Increíble de las dos maneras. Os recomiendo que hagáis esta receta. Que me dejéis vuestros comentarios. Y que me digáis qué os ha parecido. Y ahora os voy a dejar con unas imágenes de estas donas. ¿Por qué me dejéis ver como algo le en la יariú. Todo lo que voy a dejar creo. ¿Por qué me dejéis ver como algo le en la mie porque es lo que más me dejéis ver como algo le BeschComm S Gracias por ver mis vídeos, espero que os cuente por aquí, si os gusta mi canal, suscribiros, no os olvidéis de dar me gusta al vídeo y ahora podéis seguirme en las redes sociales instagram y de facebook y buscarme como la cocinita de fati sin gluten, donde vais a encontrar muchísimas más recetas. Y ahora antes de despedirme me gustaría recordaros que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito, activar la campanita y de esta manera youtube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, también os recuerdo que podéis seguir en mi blog de cocina que se llama igual que el canal la cocinita de fati sin gluten, donde vais a encontrar muchas más recetas que las que están incluidas en este canal y ahora ya no me enrollo más y os espero ver visitando mi canal próximamente. Muchas gracias y hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!